Gracias. 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 Possibly it will be a bit more atualized. To send us a call from Finnish, but I'm also going to try toziel dan geçerlies. The last quindi vais Pedroане es up to the music group will be actually the él escribió el más moderno músico que hemos entendido. Así que lo escribió él porque él era muy imponente. Él era muy imponente. Él era muy imponente. Porque él podía hacer muchas cosas como multifonics. Puedes jugar en svej, muy fuerte, muy alto. Puedes jugar en un registro. Él era muy inspirado por un fagotista de Holm que se llamaba Bramman Sandbeck. Él es un campesolista. Él está por Tos. Él escribió un libro para él que se preparó para un fagotista que se llamaba Manna. Un fagotista orquesta. Él es un programa de música. Así que yo estaba muy emocionado por que era una buena idea. Pero he escuchado que el público aquí en el fagón es muy contento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? 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 Lo que vamos a escuchar es un un escenario como... ...Falma de Lingágios Rituales. El club se llamaba Woodlens, así que quizás es un escenario como... ...un escenario. Un escenario como un escenario como un escenario. ...un escenario como un escenario en la escuela que se llamaba Woodlens. Así que hay muchas combinaciones de lo que puedo hacer. Y hasta las últimas dos minutos será una especie de imitación de el guitarras. No sé cómo se puede hacer, pero yo voy a hacer mi mejor. Y ahora lo que voy a hacer es el S. Así que voy a abrir un jugo extra. Yo tengo un jugo extra aquí. Así que voy a estar bien. Porque se puede jugar más fuerte en el juego. Así que pensaba que para hacer esto un poco más raro, voy a hacer el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!